Hola mis locos, mis longas, mis reyes, mis reinas, mis buseteros, mis buses, mis controladores, mis sueltos y todo lo relacionado al arte de ser cobrador de bus Bienvenidos otra vez a esto, bien sencillo, prestigioso, emblemático, catalogado, histórico, educativo, empírico, camellador, canal, llamado Kike Haffi Y en esta ocasión vamos a camellar de controladores de bus Y después del intro comenzamos con el chulla video Bueno bueno, primero les voy a mostrar mi look starter pack Versión controlador de bus Antes de comenzar este video quería agradecerles a mis panas de World of Warships por acolitar patrocinando este video ¿Y qué es World of Warships? World of Warships es un juego, un videojuego increíble que es de barquitos que sacan la madre con todos los barquitos En resumen es un battle royale entre barquitos El juego está súper pero súper increíble, tiene unos gráficos tenaces y si tú quieres descargar el juego lo único que tienes que ver es el link de la descripción y descargártelo Y si pones el código Battle Station 2019 puedes ganarte nada más y nada menos que 250 doblones, 3 días de premium, el barco USS Charleston y un slot en el puerto Y también mi respeto y mi admiración que eso no lo vas a encontrar en ningún lado Así que ya saben acolitarán descargando el juego, ocupando el código y avisarán para pegarnos par partiditas Y ahora sí, después de que ya se hayan descargado el juego, comencemos con el video Yo voy a presentar a mi sensei, a mi tutor, a mi mentor, a mi maestro Cobra El B es el que me va a enseñar todo lo que es el arte de ser un cobrador de bus Porque parece fácil pero es súper difícil Entonces con ustedes, Cobra ¿Qué dice Cobra? Es Cobra porque es Cobra Yo soy sueltos y él es Cobra Y juntos somos Cobras sueltos Pero bueno yo le conocía Cobra porque un día estaba yendo yo casualón en el bus ¿Te acuerdas que día era? Era un martes mismo Era un martes creo Yo estaba todo casualón, me recogiste por el triángulo Sí, se olvidó ahí la billetera Ah, cierto, me olvidó Casi es que el Cobra me salvó la vida Bueno, dos veces nos encontramos La primera vez no me cobró el pasaje Ventajas de ser youtuber Me dijo, siguen nomás, ñaño Y yo así, sí, gracias Cobra Y de ahí la siguiente vez me olvidé la billetera O sea, justo en el comercio Yo estaba ya, pucha, ya llegando creo que al trébol Cuando el man viene corriendo hacia el Cobra Y me dice, mijo, te olvidaste la billetera Y yo, gracias Cobra Entonces desde ahí nos conocemos Hablamos por WhatsApp y todo esto Le dije, grabemos un video de un día caminando Siendo controlador de voz Y me dijo de una Así que bueno, ahora sí el Cobra me va a pegar Primero unos pequeños tutoriales De lo que se necesita para ser un cobrador de voz Los sueltos, toca gritar las paradas Cómo bajarse al vuelo ¿Qué más? La voz Porque él tiene una vocesota Verás, pégate un ala marino Entonces esto se llama enganchar Es cuando estás digamos en una parada Y quieres que la gente caiga para acá Entonces hay gritas para que la gente diga Ah, fallamos en ese bus Porque hay competencia Digamos, estos manes son nuestra competencia Así que bueno, enganchemos A la ESP, a la ESP San Luis Triángulo A la ESP, a la ESP Está vacío, siga A ver, veamos quién le sale mejor un a la ESP ya A la ESP Son dos veces Ah, son dos veces A la ESP, a la ESP Es que esto ya son años de práctica ya Ahora a San Luis, a San Luis A San Luis, siga, siga A San Luis, está vacío San Luis Venga, venga, suba Ya para San Luis, San Luis Señores, San Luis Venga, venga, San Luis, vacío Suba Venga, venga, San Luis San Luis, a la ESP Ahí va, que Venga Una eternidad más tarde Huevadas Creo que le tienes que meter más marketing Para que se suba la más gente al bus No sé, es el bus nuevo Ah, sí Venga, suba la ESP Para la ESP Señores, San Luis Ya había vacío Venga, Wi-Fi Climatizado Suba Sí Venga, vea Que tiene asientos matrimoniales Ya no vacío la ESP Para ESP Sí, sí, sí Venga, venga La ESP Para ESP Bus 2019 Controladores guapos Wi-Fi Microondas Lavadora Vamos Entonces eso se ha sabido llamar enganchar Segundo tip Hay un pequeño botoncito, ¿no es cierto? Ya Se puede darse un poco Se puede darse un poco Se puede darse un poco con los dedos Y otra vez Bien Una vez que le tengas ahí Ya Les coge las ganas Les pones atrás Después coge con las yemas y las botas atrás Otra vez Les saltas las grandes y las pones acá Y ya Eso es todo Es como para jugar así, ¿no? Sí ¿Y qué significa eso de machetear? Llevarte para vos mismo O sea, llevarte... Aparte Para la escuela A ver, entonces hagamos Hagamos quien ordena más rápido El Challenge Ordenando los sueltos Challenge Una Dos Tres Y así tiene que quedar Ordenadit El mío está en proceso Pero a ver, ya le caché Se coge así Sí Sí, bien Sí, ok Más o menos ¿Del uno al diez ¿Cuándo me pones? Te demoraste bastante Te pongo cinco, loco Bueno, toca seguir practicando Con el transcurso, ¿no? Tercer tip El equilibrio Porque es difícil mantenerse parado aquí Con los dos pies Ya ¿Como pingüín? Exacto Como pingüín ¿De acuerdo? Juan, frena Tú te haces para acá atrás O haga acelera Te haces para acá Tú tienes que estar de lado siempre Exacto Para irse recto Tú te tienes quieto así Va cayendo para adelante Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la... Inicio de espacio Y recuerda que se ocupa del código Battle Station 2019 En World of Warships Vas a ganar nada más y nada menos Que 250 doblones Tres días de premium El barco USS Charterstone Y un slot En el puerto Está increíble la promoción Así que aprovechen Y ahora sí Continuamos con el video Y como soy youtuber Me quieren ver las huevas Y cuando tú enganchas Y te pregunta que va a LOAC Y el bus no va a LOAC Le subes mamá Porque ya como tres Me van diciendo que a LOAC Y les digan que sí Que sí voy Ojalá no nos demanden Nos toca comer de una Porque se te... Vamos a comer un balado Mijo No Pero otro tip Súper importante Saberse los precios De cada cosa Porque si no No sabes cuánto cuesta Cada parada Toma una lección Porque ya he aprendido Un chance A la Marín A la Marín 45 Al Puente 3 Al Puente 3 35 Al Adanec Al Adanec Al Adanec A la Espe Espe 35 A Espe A este 30 A... Desvío Desvío 40 Rebol Rebol 40 igual Rebol Rebol 45 Hijo de madre Está difícil Voy a estar practicando Y bueno Vamos a hacer un concurso De lo más típico Que se hace aquí en el bus Él me mandó una nota de voz Pero yo por eso te digo Aquí lo más típico Que eso Son las hembras Ah, por cierto Por cierto Aquí Aquí algo típico Van a ser las hembras Como tú me dijiste Que lo más típico Era vacilar Unas parembritas en el bus Vamos a hacer un concurso Ya El que se vacile A una primero gana Pero que le besen Ya El que le besa primero a uno gana 6 horas y media después Ya estamos ahora Sia de noche La gente nos sorprendió La gente se ha puesto Esperarnos en las paradas Buscando el bus Porque yo me tuve que salir Un ratito Porque tenía que entregar Un deber la verdad Y nos hemos separado Muchas Es de Amagüeña Papi Se quedaron sin pasajes Sin pasajes Dice busca busca el bus Y me quedé sin pasajes De tanto coger los buses Pensaba que estábamos ahí Estos mijos me encontraron En una parada Y estaban esperando Me dice ¿De qué le estaban esperando? 12 de la mañana Me está pidiendo una foto Y es de la competencia Ve Qué bestia Qué cínica Dejó de estar en Libertadores Para venir acá a Amagüeña Ahora ven tus compañeros De Libertadores Y de liche Y vos que chichas Dele malo ¿Qué te parece el cobro? Guapo No como los de los Libertadores Feo Aquí en Amagüeña Estos son los guapos Claro Peña Está pinta Aún sigue en pie el concurso De quien se vacila primero Alguien Hasta ahorita Nadie a nadie Lo único que le falta Lanzarse al vuelo Toca aprender a volar Ojalá que no se caiga A ver A ver Así dan una demostración De cómo bajarse al vuelo Gracias mío A privadito Y ahora si cobra Alguna anécdota Que te haya pasado En el bus chévere Las anécdotas A ver Las peleas Cuando se chuman Te dejan hecho Alguna pelea Que te has dado Con rotos buceteros O como La última pelea Que tuve Fue con la vingada Número 2 Con el número 2 ¿Quién ganó? Es algo indescriptible Pero y por qué se pelean Porque se cruzan ahí O por los pasajeros Por botar el carro Por suerte Hoy no nos ha tocado Nada de puñetas Porque se jodían Entre dos Hacemos pedazos ¿Alguna vez te han pagado Con sucre? 12 millones de veces La típica En mi colegio En mi colegio Sabían pintar Porque antes Los pasajes Puntaban 10 centavos Los centavos Les pintaban Con spray Planteado Y les daban Como si fuese De a 10 Es que es difícil La verdad Controlar ¿No es cierto? Tú en ese rato Ni te fijas Si mo Solo coges Verás que todavía Seguimos en el concurso De a ver Quien se va Así la unita Y es del último Viajes ahora O nunca ya Ya es rebuena Rebuena ¿Y qué apostamos? Dime tú Vamos apostando Que decían los pasajeros Claro Que decían los pasajeros Que decían los pasajeros Veamos Veamos Quien gana El que mucha Primero a una Gana Aquí tú me dijiste Que lo más típico De aquí del bus Son las de entros Así que vamos a ver Algunos centímetros Más tarde ¿Alguna vez Has avisado a alguien En un bus? No Nunca No 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 Ya primera vez Gane Pero así no Acabamos y entramos Para el judge campeón Ey Suba Suba Con el chiste Abre mierda Ya se bajó Chuta ya casi se me rígan los sueltos Y bueno espero que les haya gustado Este primer capítulo de Un día camellando De Ya saben todo Trabajo Con tal de que no robes Y no hagas daño a nadie Es buena Así seas youtuber Así sea lo que sea Espero que les haya gustado Este video Vayan a seguirle a Cobra En tu Instagram Estamos tratando de hacerle También a Cobra Un youtuber ¿No? ¿Qué pega full para un youtuber? ¿No sí o qué cobra? Ahí le damos Así que vayan a seguirle En Instagram Y espero que les haya gustado El video Siempre luchen por sus sueños Por su país Paguen los impuestos No jueguen con Rugal Pagarán bien No darán sucres Y asomarán en épocas de chocos Aguanta aguanta Pero falta lo más importante Chicos Entere el bus Ahorita que no se está dando cuenta El cobre a la machete 5 dólares ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás me distinto aquí? ¡Muy bien! ¡Estaba contando! ¡Estaba contando! ¡Estaba contando! ¡Estabas contando!